El programa Apps.co se centra en la generación de negocios basados en las TIC para que presten servicios a los ciudadanos e impulsen el desarrollo de las industrias. Demo Day para mí y para mi equipo yo creo que es el resumen de ocho semanas. Porque uno tiene una idea, uno tiene una idea ahí y es muy chévere, uno cree que es espectacular, pero no se lo cuento a nadie, pero entonces acá el reto de salga a la calle y pregunto. Para mí el Demo Day es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, nunca había sentido tanta presión para hacer un emprendimiento tan rígido y tan bueno y tan excelente acompañamiento. El Demo Day es el espacio donde se muestran los resultados de un proceso de acompañamiento de ocho semanas en esta primera fase del programa Apps.co donde los emprendedores en la semana uno llegan con una idea a su programa y a lo largo de esas ocho semanas a través de un proceso de validación de mercado y de desarrollo de productos tanto en la parte de hardware como software, obtienen resultados como pruebas pilotos, algunos alcanzan a obtener clientes dependiendo del tipo de negocio en el que estén. El funcionamiento de Webline es reducir en un 60% la improductividad en las empresas. Llegamos aquí a la iniciativa Apps y nos transformamos todo en un medio de comunicaciones para niñas y niños de Colombia, América Latina y de habla hispana. Nuestra idea se llama Colocation, que es una base de datos a la cual se puede acceder a partir de dispositivos móviles o celulares para conocer la oferta de locaciones ubicadas dentro del territorio nacional. ¿Cómo lo logramos? Webline se conecta directamente con el servidor de correos de las empresas, organiza las tareas y los mensajes en orden de prioridad, los organiza en una línea de tiempo para trabajar colaborativamente, genera análisis de productividad específicos del empleado y generales de toda la compañía y además tiene una mensajería instantánea integrada y todo esto se da en tiempo real. Nosotros tenemos una plataforma, la plataforma tiene una emisora 24 horas, tiene una sección que se llama la consola, que es para que las niñas y niños suban su audio y realmente sean prosumidores. Lo que nosotros queríamos es que los hijos suyos, los míos, los de todos no necesariamente tengan que ver el Discovery Kids ni el Cartoon Network, que son muy buenos, pero nosotros necesitamos un medio de comunicación para las niñas y niños nuestros de Antioquia, de Segovia, de Yolombó, de bueno. Ya hay más computadoras y celulares que humanos. El acceso a internet está prácticamente expandido por todo el mundo. Y en ese momento vimos las aplicaciones móviles como el camino más directo y más idóneo hoy en día en cuanto a cómo se está presentando el mundo. Apoyándose en esa plataforma de contactos, de mentores y de procesos, metodologías y herramientas para que puedan sacar adelante sus negocios. Pero parte fundamental la articulación con todo este ecosistema, porque el elemento más importante de un ecosistema de emprendimiento es el emprendedor. Muchas gracias. Gracias.